Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo G. Wash. ¿Cuántos años tienes? 300 años. ¿De dónde eres? Soy de Estados Unidos. ¿Dónde vives? Vivo en Washington D.C. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta liberir, montar en caballo y leer. ¿Qué te gusta más, bailar o cantar? No me gusta ni bailar ni cantar. ¿En el invierno, qué te gusta hacer? Me gusta patinar y esquiar. ¿Cómo es tu familia y cuántos pisones hay en…? Hay dos hermanos. ¿Cuántos años tienes tus hermanas? Ellos tienen 302 y 310. ¿Qué te gusta… o qué no le gusta hacer a tu hermana? Ni hermanos no le gusta… ni bailar ni cantar. ¿Tienes perros o gato? No, no tengo perros o gatos. De nada. Adiós. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo… ¿Cuántos años tienes? Tienes 21 años. ¿De dónde eres? Soy de Hollywood, California. ¿Dónde vives? Vivo en Tennessee. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta patinar, dibujar y cantar. ¿Qué te gusta más, practicar deportes o nadar? Me gusta más nadar. ¿En el invierno qué te gusta hacer? Me gusta patinar y esquiar. ¿Cómo es tu familia y cuántas personas hay en…? En mi familia hay tres personas. ¿Tienes perros o gatos? Hay tres perros y uno gato. ¿Cómo te llamas tu perro? Mis perros se llaman Daisy, Sparkles, and Snore. ¿Qué le gusta hacer a tu perro o gato? Mi perro hace jugar y nadar. Muchas gracias. ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ah, ah, así es sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Davis. ¿Cuántos años tienes? Ah, yo es, yo tengo un seis años. ¿De dónde eres? Ah, ¿te dónde eres? ¿De dónde eres? Ah. Ah, ah, ah… Ah, ah, yo soy… ¿Qué te gusta más, Rambo o Sidney? Rambo. ¿Cómo es tu familia y cuántas personas hay en él? Cinco años, dos cinco años en mi familia. ¿Cuántos años cien y tus hermanos has? Ah, mi hermanos es... No, no. Ah, mi hermano. Si es... y... No, no. Ah, mi hermano. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Molly. ¿Cuántos años tienes? Tengo diez años. ¿De dónde eres? Soy de Louisville, Kentucky. Y... ¿Qué te gusta hacer? Ah, me gusta cantar y bailar. Ah, también usar la computadora. Sí. ¿Qué te gusta más, cantar o nada? Ah, me gusta cantar. Cantar. Ah, en el invierno, ¿qué te gusta hacer? Me gusta jugar en el dormitorio. ¿Cómo es tu familia y cuántas personas hay? Ah, en el... hay tres personas, mi papá, mi mamá... Mi papá, mi papá, yo y mi hermano. Ah, ¿cuántos años tienes tu hermano? Ah, ah... trece. Ah, como... como te llamas tu hermano? Ah, te llama... Se llamó, um, Grady. Grady. Uh, ¿tienes perros o gatos? Um, tiene dos perros. Se llamó Rosy y Rocky. Uh, ¿cómo te llamas tú, perros? Um, uh, Rosy y Rocky. Rosy y Rocky. Y, uh, ¿qué? Oh, adiós. Tardes. Nos tardes. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Sam. Uh, ¿cómo te llamas? Me llamo Sam. ¿Cuántos años tienes? Um, tengo diez años. ¿De dónde eres, Sam? Vivo en Louisville, Kentucky. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta practicar deportes y nadar. ¿Qué te gusta más practicar deportes en el nadar? Me gusta más practicar deportes. En el invierno, ¿qué te gusta hacer? Me gusta, um, ver la tele y usar la computadora. ¿Cómo es tu familia y cuántas personas hay? Um, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermana. ¿Cuántos años tienes tus hermanas? Um, si tengo es, um, siete y doce y veinte y quince. ¿Qué te gusta hacer a tu hermano? ¿Tienes perros o gatos? Perros. ¿Cómo se llama tu perro? Se llama Daisy. ¿Qué le gusta hacer a tu perro? Um, lugar, with her bone. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estoy muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ben. ¿Cuántos años tienes? Tengo diez años. ¿De dónde eres? Soy de Louisville, Kentucky. ¿Dónde vives? Uh, vivo en Louisville, Kentucky. ¿Qué te gusta más hacer en tu tiempo libre? Uh, me gusta practicar deportes con mis amigos y también nadar en la piscina. ¿Cuál te gusta más, practicar, uh, practicar deportes o nadar? Uh, me gusta más nadar. Uh, en el, en el invierno, ¿qué te gusta más hacer? Me gusta jugar en nieve y también esquiar. ¿Cómo es tu familia y cuántas personas hay? Es mí, mi mamá, mi papá, mi hermana y mi otro hermana. Cinco. ¿Qué no le gusta ser tu hermana? No le gusta... esquiar o bailar. ¿Tienes un perro o gato? Uh, yo tengo uno perro. ¿Cómo se llama tu perro? Es Sidney. Se llama Sidney. ¿Qué le gusta ser tu perro? Le gusta... ...ledar y jugar... ...jugar fútbol de americano. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Oh, hola, ¿cómo estás? Ah, muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Caroline. ¿Cuántos años tienes? Tengo diez años. ¿De dónde eres? Soy de North Carolina. ¿De dónde visitas? No. ¿De dónde visitas? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta cantar, jugar con mis perros y también practicar deportes. ¿Qué te gusta... ¿Qué te gusta más nadar o bailar? No sé. ¿En el invierno? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta jugar con niebla, jugar con mis perros y también pasar tiempo con mis amigos. ¿Cómo es tu familia? ¿Cuántas personas hay en? Ah, hay tres personas. Mi, mi mamá y mi papá. ¿Cómo se llama tu perro? Mi perro se llama Butters y Flower. ¿Qué le gusta hacer a tu perro o gato? Ah, Butters le gusta dormir y Flower le gusta jugar y dormir. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡De nada!